Hola, bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre los hackers de ayer y algunos héroes de hoy. Soy Víctor Enríquez, me dedico a la evaluación, diseño e implementación de infraestructuras de seguridad con plataformas de protección a puestos de trabajo y servidores. Hablemos de nuestro primer hacker de la historia dentro de esta exposición, que es Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, apodado El Condor en los años 80, logró entrar a plataformas como Nokia y Motorola. Por ello estuvo condenado a 5 años de cárcel. Sin embargo, luego de salir y pagar su pena, montó una compañía de seguridad, una consultora estadounidense, donde es Mitnick Security Consulting. Hoy en día es uno de los más destacados conferencistas en cuanto a ciberseguridad y hacking ético. Michael Case, esta persona, es un adolescente convertido en hacker de primera categoría. En San Valentín, en el año 2000, con 15 años, atacó a eBay, Amazon y Yahoo. Se le condenó a un uso limitado de Internet y, sin embargo, hoy en día es consultor en empresas de seguridad. Sin embargo, no todas las historias terminan bien. Bien, tenemos a Nicolao Popescu. Actualmente, está solicitado por el FBI y otras agencias de seguridad. Se ofrece un millón de dólares por saber dónde se encuentra. Se desmanteló una banda en la que había una cantidad impresionante de dinero y armas y, hasta el día de hoy, no se sabe dónde se encuentra. La ciberseguridad está ligada a los hackers y su historia. Es importante saber dónde estamos y a qué nos enfrentamos para defendernos de ello. Hasta aquí este video sobre ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre la ciberseguridad, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.